En esta experiencia observamos las propiedades únicas de los superconductores de alta temperatura. En el año 1986, científicos alemanes descubrieron que estas pastillas superconductoras, cuando se enfriaban a unas temperaturas del orden de unos 200 grados bajo cero, los superconductoros conseguían pasar al estado superconductor caracterizado por unas propiedades únicas. Entre ellas, el hecho de que cuando los superconductores se someten al campo magnético, por ejemplo, de un imán, se produce el fenómeno de la levitación magnética. Esto es porque los superconductores de alta temperatura que están dentro del tren reciben el efecto del campo magnético que crean los imanes de esa vía y se inducen unos polos, unos superconductores, parecido a como si fueran dos polos de imanes del mismo signo. Como pasa con los imanes, existe una fuerza de repulsión magnética que es la que provoca, en este caso, la levitación magnética del tren. Esto hace que, al evitar las fuerzas de rozamiento entre ruedas y raíles, hace posible levantarse del suelo y circular sin rozamiento, sino que son las mismas fuerzas magnéticas las que, a base de atracción y repulsión, permiten acelerar el tren y frenarlo a la llegada eventual a una estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!